Acá en el sector Ernesto González del Cantón La Libertad, lugar donde se ha registrado un nuevo hecho al estilo sicariato. Estamos en la avenida 37, entre las calles 39 y 40 del sector Ernesto González. Esta sería la última cuadra, si no estoy confundido, del Ernesto González, lugar donde se ha registrado este nuevo hecho al estilo sicariato. Habrían, de lo que se conoce, los sicarios habrían ingresado al domicilio y dispararon contra este ciudadano, el cual habría quedado sin signos vitales al interior de un domicilio. Ya está, hay un efectivo del GOM, nada más que ha llegado hasta estos momentos. Se habría registrado ya hace aproximadamente unos 15 minutos, aproximadamente, cuando se reportaba una nueva balancera en el sector Ernesto González. Posteriormente se confirmaba de que existía una persona ya sin signos vitales dentro de un domicilio. Se espera todavía el arribo de más efectivos policiales. Por acá vienen familiares, por acá vienen familiares a todos, vienen corriendo. Sí, justamente están llegando familiares. Es la hermana, nos dicen. ¿Cómo lo conocen? ¿Cómo lo conocen? Sí, ha llegado la hermana. ¿Cómo está actualizando la información? Sí, sí, poco a poco, porque esto se ha registrado recién, es por esa razón que solo hay un elemento de la Policía Nacional, no hay más elementos policiales, solo un motorizado, un efectivo del grupo de operaciones motorizadas. Oficialmente conocemos entonces que la víctima era conocida como Héctor. Habitaba justamente aquí en el sector, nos dice por acá, moradores de, sí, en esta misma calle, justamente donde se registró también hace unas semanas atrás otra muerte violenta, ¿no? En este mismo sector, Ernesto González, y a pocas cuadras de donde el día de ayer también en horas de la tarde se registró un nuevo asesinato. Con esto sumamos una nueva víctima más al estilo sicariato, se convierte en 142 víctimas muertes violentas al estilo sicariato. Es al interior de un domicilio, el cuerpo está al interior de un domicilio y, pues bueno, se está esperando el arribo de más elementos más uniformados de la Policía Nacional, porque hay un solo efectivo, ¿no? Es un miembro del grupo de operaciones motorizadas, el cual pues se encuentra acá en el lugar. Esto es en el sector Ernesto González del Cantón La Libertad, lugar donde nuevamente se convierte, pues, en el escenario de una nueva, de una muerte al estilo sicariato. Muy triste, muy lamentable que una vez más se reportan muertes violentas al estilo sicariato. Bueno, por acá se está recabando información, todavía sigue dentro de un domicilio, justamente. Nos dicen que habrían llegado los sicarios y habrían ingresado al interior de este ciudadano. Nos dicen que se escucharon al menos 10 detonaciones. Ya ha llegado una hermana, todavía tradicionalmente se conoce que la víctima era conocida como Héctor, nada más una persona de unos 30 años, ¿no? Dicen que no, aproximadamente unos 30 años, que ha sido la víctima de este sicariato, justamente. Según lo que nos han proporcionado, es que los sicarios habrían llegado hasta el sitio y habrían ingresado y asesinado a este ciudadano de aproximadamente 38 años. Son los datos, reiteramos, preliminares que hemos podido recabar y que es al sitio o en el sitio donde habitaba. Sí, justamente se confirma que los sicarios habrían ingresado, dispararon por varias ocasiones, acabando con la vida de este ciudadano identificado como Héctor Olvera Peña. Nos vamos a mantener acá en el lugar, vamos a esperar qué tiempo más se tarda la Policía Nacional. Ya vamos aproximadamente 25 minutos ya desde que se ha registrado el hecho y todavía, todavía no arriban más efectivos policiales. Solo hay un elemento del GON y por ahí que vemos recién el personal de una camioneta, no sé si es criminalística, perdón, de la PJ, unidad de PJ. PJ es una camioneta de la PJ que ha llegado, pero todavía no llegan el equipo especializado. Hablamos de DINAC y criminalística. Así que vamos a estar muy atentos, manténgase conectado a nuestra transmisión. Apenas por la noticia de lo emerita, nos estaremos enlazando una vez más con todos ustedes, dándoles ya la información por parte de la Policía Nacional. Como Héctor Olvera Peña, de aproximadamente 38 años, ha sido identificada la víctima número 142. Desde el 9-11 fuimos alertados, la Policía Nacional, donde el personal del subsistema preventivo, del subsistema investigativo, avanzaron al lugar donde tenemos conocimiento de que había una persona fallecida. Bueno, según versiones de los familiares, indican que había ingresado dos personas al interior de un inmueble y realizan varios disparos contra la humanidad de un individuo. De tal razón, ellos salen en una motocicleta, al parecer tres tipos a bordo de la motocicleta y salen del lugar con rumbo desconocido. Un aumento criminalista que se encuentra realizando la fijación, la recolección de los indicios que se encuentran en el lugar de los hechos. Asimismo, el personal de la DINAC se encuentra levantando información de los causantes del hecho delictivo. Delictivo. Asimismo, el ciudadano, el oxígeno, es el señor Héctor O., de 37 años de edad, el cual presenta dos antecedentes por sustancias sujetas a fiscalización. Es lo que se tiene la información en este momento. ¿Tiene relación con lo de ayer? ¿Indicios encontrados en el lugar? Se encuentra criminalística al interior del inmueble, levantando los indicios para poner a órdenes el autor del capitán. ¿En qué parte del domicilio estaba la víctima y en qué posición? Sí, es un ambiente pequeño al interior. Entonces, ingresando a un costado derecho del ambiente, se pudo constatar a la persona de sexo masculino, en la cual se encontraba fallecida. ¿Entonces estaba la víctima en el interior de la vivienda? ¿Con quién estaban? ¿Varios familiares? Según, bueno, los borradores del sector indican que se encontraban ahí con algún familiar. No quieren identificarse, no se tiene alguna otra información, pero es lo que se tiene el conocimiento en el momento. ¿Las balas solo fueron dirigidas a él? Así es, solamente dirigidas al oxígeno en este momento. ¿Qué vivía aquí? Así es, sector Ernesto González. ¿36 años, no? 37 años.